Este es Naliel Yo, meditando en todo lo que ha pasado Me quedo en silencio y mi silencio es estorbado Colabo de mi hijita que está jugando Golpeo y la miro y está sonrojando Suelto una sonrisa y doy gracias a Dios ¿Quién iba a creerlo? Es una bendición Hoy sigo aquí con la frente en alto Aunque en este mundo yo camino arrodillado Muchos me han jugado y me han criticado Que no debo estar feliz, que debería estar llorando Sufriendo las consecuencias de mis actos ¿Y por qué no ven sufriendo? Yo no soy cristiano, pero no saben el trabajo que he pasado Los momentos de tormento y mi noche de llanto De arrepentimiento, momentos de quebranto Y si hoy estoy feliz es porque me está restaurando Ya dejé el orgullo, mi mayor pecado Recuerdo mis comienzos, momentos de halago Pero ahora todo ha cambiado Mi hija ha servido para ser procesado Para entender el amor de un padre Sé que perdonaré las veces que me falle Y ahora entiendo que tiene mi propio carácter Me veo en el espejo y puedo aceptarme Que Dios me ama a pesar de mis errores Porque yo la amo a pesar de sus errores Y a veces es tan terca y le tengo paciencia Y a veces soy tan terco y me tiene paciencia Porque su amor es incondicional Como un buen padre me sabe disciplinar Aunque me duele pero quiero aceptarlo Cuando viene el orgullo, viene el quebranto El amor de mí El amor de mí Gracias.